Llegar a un restaurante, esperar que llegue la carta, pedir lo que se espera comer y disfrutar de la preparación. Es una práctica que muchos extrañaban en el último tiempo con la pandemia, pero ahora que varias comunas se encuentran en fase 3 y con mayor aforo permitido tras las modificaciones del plan Paso a Paso, los comensales han vuelto a las picadas para disfrutar de un desayuno o almuerzo. Una de ellas se encuentra en el mercado de Linares. El alero de Anita ofrece desayunos y almuerzos al interior del recinto, pero solo a quienes cuenten con su pase de movilidad, mientras que aquellos que no lo poseen son atendidos en el exterior. Sí, nosotros atendemos acá en el interior del mercado, en los comedores con pase de movilidad. La gente de 70 años, ellos tienen que tener sus vacunas, no necesitan el pase para escanearlo y los menores de 18 años vienen en tuición de sus padres. Y en el exterior, en las terrazas, hay espacios liberados. Situación similar rige para la picada de completos El Maulino, el cual atiende desde las 8 de la mañana a las 16.30, y cuyo dueño se muestra conforme con el flujo de clientes que, por estos días, visita su local. Acá llevo como 10 años y la fase 3 ahora nos ha llevado harto porque cuando estuvimos en cuarentena tuvimos que permanecer cerrados porque no podíamos atender gente afuera y era todo para llegar. Así que ahí tuvimos que, con los recursos pocos que había y la poca ayuda que tuvimos del gobierno, pudimos solventar los gastos. Y ahora en fase 3, gracias a Dios, estamos logrando atender gente adentro, un aforo de 10 personas aproximado, y lo demás lo atendemos acá afuera. Acá afuera y los requisitos que tengan el pase de movilidad a la gente o su vacuna al día para atenderlo adentro. Por otra parte, una situación que se ha producido en algunos locales gastronómicos es trabajar solo en una franja horaria. Tal es el caso de la cocinería La Florcita, que se encuentra en la Feria de los Agricultores de Linares y que atiende solo durante la mañana para ofrecer nutritivos desayunos. En la mañana con el frío hago preparo unos caldillitos, ¿ya? ¿Qué consisten los caldillitos? ¿En qué consiste? Es que caldecita frita, con cebollita, morrón, zanahoria, papita y el caldito que se le echa. Nada de arroz ni fideos, no. Es un caldito liviano para la mañana para el frío. Eso. Y haciendo mi churraca, usted ve aquí tengo lleno con están las churrascas esperando que lleguen los clientes. Hasta ahora estamos con muchas churrascas. Inventé hacer las churrascas porque antes no las hacía. Antes vendía pura sopa y pilla, queso, carne, con ave mayo, mucha sopa y pilla. Ahora me bajó la venta la sopa y pilla, pero inventé esto y inventé ahí el pan amasado para poder tener, nivelarme la venta. Y es que la manera de consumir alimentos en el último tiempo había cambiado con el delivery. El poder reencontrarse con las distintas picadas es algo que también pone feliz a los clientes. Extrañaba mucho. Extrañaba el poder sentarse, digamos, a compartir todo el delivery. Sí. Sí, porque también, ¿cómo se llama? Uno comer en la calle no es agradable. Más en esta época de Invento. Sí, menos en este tiempo que hace tanto frío. Mucho, mucho, mucho. Se echaba mucho de menos esto. Nosotros no somos de acá, somos de talca, así que venimos acá a conocer el mercado. Pero bien, está todo bien. Se extraña la salida, se extraña la salida allá del pueblo, allá del delivery, no es lo mismo. Todo llega más tarde, un poquito más frío, estar esperando. No, aquí no es nada más rico que el mauleno. Recomendado, 100%. Rubro que por el momento saca cuentas alegres, ya que fue uno de los más afectados con el inicio de la crisis sanitaria y que lamentablemente varios de estos emprendedores tuvieron que bajar definitivamente sus cortinas.